Sí, ¿qué tal? Lorena, ¿cómo estás? Bueno, estamos aquí en comas, exactamente en el asentamiento humano Brisas del malecón de Chillón. Este joven se ha ingresado a las aguas en realidad para una suerte de juego y la corriente está tan fuerte que ha terminado casi arrastrándolo. La gente ha tenido que salir inmediatamente para poder ayudarlo. Todos han venido desesperados y asustados porque la corriente lo ha arrastrado desde más o menos el inicio del asentamiento humano, de las viviendas. Ahorita vemos que las familias están desesperadas. Señora, ¿por qué es que este joven ha ingresado? Quiero pasar allá para que muevan las piedras, para que la piedra va por allá. ¿Para que muevan las piedras? ¿Por qué? Porque está muy fuerte el caudal. Sí, por eso querían pasar allá y mover la tierra para que para allá no lo salió bien. ¿Y el que lo ha terminado arrastrando? Sí, señorita. ¿Cómo es que lo han podido salir? ¿Ustedes lo han rescatado? Lo han rescatado acá, la apoyamos. Ustedes están justo pidiendo ayuda porque están que se las ingenian para ingresar al río, poner piedras, poner costales. Claro, nada llega, nada llega. Nada llega, señorita, la ayuda. Ayer vino Prometernos y hasta ahorita no nos traen nada de la defensa civil, nada, señorita. Mira esta casa, el chico quiere cruzar para que ese caudal de ahí para que bote, para que el río más allá. Y vino Prometernos y no hacen nada. ¿Dónde está votando, señorita? Mira, porque la punta de allá, usted como puede ver, mira cómo está esa tierra montonada ahí. Esa tierra si se saca, el río no golpea acá, no nos perjudica. Por eso que el vecino se votó para que pueda limpiar esa tierra y para que pueda pasar el agua y no perjudique a este lado. Eso es lo que estaba tratando de hacer el vecino, porque están que vienen y vienen y nadie se hace nada. Solamente todo es noticia, pero no tenemos ningún apoyo. Ha venido defensa civil, que hasta ahorita no aparece, señorita. Por eso es que está corriendo el riesgo nuestro vecino de querer arreglar las cosas, señorita. ¿Hace cuántos días ustedes están en esta situación? Nosotros ya estamos, 15 días que estamos en esta situación. Como usted ha podido ver, las casas se están llevando. ¿Qué cosa viene a decir? Que nos van a reubicar. No queremos eso porque nosotros tenemos niños. La escolaridad ya va a empezar. El colegio, ¿a dónde nos van a llevar? Cuando los niños ya están matriculados acá. Cerca tenemos colegio. Eso deberían de ver las autoridades también para que apoyen acá, a nosotros. Bien, Lorena, como escuchamos acá, las familias están bastante desesperadas. En realidad, son aproximadamente 50 familias. Vemos aquí todas estas casas. Todo ese asentamiento humano, en realidad, se va a ver afectado si el río, lamentablemente, se desborda. Justo para el inicio del asentamiento humano, ya una vivienda ha sido afectada para la parte de allá. Ya, ellos solos han tenido que limpiar, hemos visto ahí las escobas, los sacos que han puesto para impedir que el río siga ingresando. Entonces, lo que ellos exigen, con bastante severidad, en verdad, es que vengan las autoridades. Te escucho, Lorena. Estamos viendo a dos imágenes. Primero, lo que tú captaste es el rescate a este joven. Primero, es el dron de Latina, el dron de Latina que nos permite ver el río Chillón. Con mucha atención, cómo ha crecido este río, su caudal, este río que a veces casi no tiene agua, porque parece que ya estuviera seco. Ahora, en temporada de lluvia, se ha puesto muy intenso. Y claro, estos vecinos de Comas, que viven allí nada más, en la ladera del río, lo que estaban tratando de hacer era limpiar el río. Descolmatarlo, poner un poco de tierra, ayudar a que si ese río se desborda, no se lleve sus casas. Ya una vecina ha tenido el río afectado. Entonces, el vecino, ante la inacción, lamentablemente parece de las autoridades que ni los han reubicado, ni les han dado un plan de reubicación, ni han hecho labores de prevención y descolmatación, han tratado de hacerlo solos. Entonces, el vecino se metió al río, tratando de llegar al otro lado, tratando de ser un poco el que ayuda en el barrio. No todos nos ponemos el hombro cuando estamos en situaciones críticas, porque vemos que se pueden llevar nuestra casa, se pueden llevar nuestras familias, se pueden llevar todas las cosas que hemos comprado, que tenemos, producto de nuestro esfuerzo. Y claro, se lo empezó a llevar el río. El río Chillón está intenso, está fuerte. Miren la corriente tan intensa. Gracias a Dios, los vecinos organizados pudieron rescatarlo, pudieron atraparlo antes de que el río ya se abra y se vuelva imposible lograr detener su avance. Miren la situación tan peligrosa en la cual están viviendo estos vecinos. Delcy, tú nos podrías comentar más o menos cuántos vecinos son, porque seguro están organizados. ¿Hace cuántos años viven allí? Porque no es que se han mudado la semana pasada. Entonces, es bien triste que todos los años la situación sea similar. Y como bien dice el aceño, nos prometen reubicación, pero ¿a dónde nos van a reubicar? Si mis hijos están matriculados en el colegio de la zona, pues no me voy a mudar tres distritos más allá, donde no tengo cómo llevarlos al colegio. Pues hay que pensar en todo, un plan integral de reubicación para todas esas familias. Sí, así es. Como te comentaba, Lorena, son aproximadamente 50 familias. A ver, vamos a comentar, a conversar aquí con el joven. Joven, discúlpenos, estamos en vivo acá para Latina Noticias. ¿Usted ha ingresado al río? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha de repente querido impedir el ingreso del agua, el desborde? Está bien. Qué bueno. Bueno, lo que pasa es que yo estoy desde ayer, o sea, desde el lunes, motivo de que la creciente, toda esa cosa, y ese muro que está ahí, está afectando acá, pero toda la ola viene para acá y queremos sacarle esa. Se llevó un gran susto usted, el agua lo ha jalado. Sí, y esa es mi meta, pero o sea, se han adoro un poco, sino que ahorita la corriente está mucho, por eso. Usted ha ingresado, me comentaban acá las vecinas, porque están haciendo un trabajo con sacos de arena para impedir que el agua llegue a sus viviendas. Claro. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, o piden en todo caso también a las autoridades? Sí, es lo que uno sí quiere, que nos apoyen a esta. Tú mismo lo ves, como lo ven acá, que está trabajado ya, y de todas maneras igual nos afecta. Más que toda esa cosa que está ahí, hay un porción de bosque, toda esa cosa, queremos sacarle para que el agua corra para allá. Bien, esa es la información. En realidad, bueno, el vecino se ha salvado, como hemos visto en las imágenes. Claro, nos comentaban acá que se agarraba de unas piedras para poder aferrarse y de hecho salvar su vida. Hemos también conocido que ahorita el nivel del río se encuentra en un nivel naranja, ya casi llegando al nivel rojo del cenami y de lo que considera hidrográficamente. Bueno, ellos han pedido, como hemos escuchado, apoyos a las autoridades, repetimos, 50 viviendas que se encuentran en las laderas de este malecón y que necesitan urgentemente ayuda. Gracias. Y solo para cerrar, ¿cómo se llama el vecino? Porque realmente es un trabajo encomiable. Desde el lunes está tratando de ayudar para que todas esas 50 familias con las que comparte la zona no se vean afectadas, que el río no se los lleve. Tratar ellos mismos de encauzarlo por una ruta diferente, conocer su nombre, porque la verdad no es que se metió al río para bañarse, porque tenía calor, sino para ayudar a los demás. Sí. Él se llama Ronald López, él es el vecino que ha ingresado y que, bueno, hemos visto que ha podido salvar su vida, arriesgando su vida por sus vecinos. Eso, arriesgando su vida por sus vecinos. Ronald, un abrazo para ti, qué bueno que estés bien y lamentablemente, qué pena que las autoridades los tengan en este abandono. Hay una nueva gestión en comas, tiene dos meses el alcalde, así que ojalá que a partir de estas imágenes pueda llegar hasta donde tú te encuentras, Delcy, puede enviar a personal de defensa civil y se puede hacer el trabajo necesario para atender a estos vecinos que no pueden quedar en el abandono. Como bien dicen, tienen niños en edad escolar, comienzan las clases pronto y necesitan tener todo lo que necesitan, especialmente seguridad, que es lo que no se tiene viviendo allí nada más, en este caso del río Chillo. Vamos a dejar a Delcy con la información que nos había traído de último minuto. Rolando, perdón, te había interrumpido en medio de la coyuntura. Es una situación preocupante la que están viviendo nuestros compatriotas. Y es así. Estas personas ahí en comas y como tú bien señalas, es una tarea pendiente para el alcalde del distrito, pero también para nuestras autoridades a un nivel superior, digamos, porque hay que saber qué es lo que va a pasar con esas personas. O sea, se está esperando una tragedia, o sea, se está esperando un desborde del río que termine, digamos, arrasando ese asientamiento humano para ir a buscar cómo solucionarlo. Lo vimos hace unas semanas con el caso de Arequipo, por ejemplo, con esas localidades que fueron arrastradas por un deslizamiento de tierra y recién ahí las autoridades, ah, sí, yo me acuerdo que estaba prohibido, que no sé qué. Pero, ¿y ahora qué pasa con esas personas? Nosotros vemos a ese señor que de una manera desesperada se mete arriba para tratar de impedir un poco, en realidad contra la fuerza de la naturaleza hay muy poco que se puede hacer. Pero la desesperación, ¿no? La persona, lógicamente, es la desesperación. Ver que tu casa se va, claro, como... Necesitarían maquinarias grandes para que puedan colocar enormes piedras para evitar que el río en el comido se desborde. Las autoridades no viven al borde del río, pues en todo caso a ellos no les importa, a muchos, la verdad, si su casa se queda o se va porque no es realmente su problema. Y esa falta de empatía, de ponerse en los zapatos del otro es lo que nos falta siempre. Y esa falta de empatía, de ponerse en los zapatos del otro es lo que nos falta.